Estoy segura que conoces sobre el mundo de las drag queens, sus shows, su vestuario, su maquillaje, sus espectáculos, su arte. Pero probablemente lo que no sepas es qué hay detrás de toda esa producción, sus historias, qué tienen para contar, qué es lo que cuesta llegar a ser una drag queen. Acá en Detrás del Arte vas a enterarte de todos estos detalles y cosas que nunca jamás te hubieses imaginado saber. Empecé más que nada con la actuación, a estudiar un montón de cosas que ver con el arte, canto, estudié música en el Conservatorio Manuel de Falla, me gané una beca en la escuela de Julio Boca de Comedia Musical, estudié flamenco, estudié clásico grave, jazz, tap, tango, depilación, adagio, corta infección, quiromancia, tarot, bueno, todo. Haría de todo. El mundo drag llegó a mi vida de casualidad. Estaba haciendo una obra de teatro donde tenía que hacer un personaje de mujer en una versión, obviamente, de muchísima risa. Y mi personaje maléfica se metía entre el público. Y un amigo me dijo, eso es para un bar. Y dije, bueno, vamos al bar. En realidad, al principio me costó mucho tomar la decisión porque hay muchísimos prejuicios sobre el drag. Y en un momento dije, bueno, vamos. Había que comer. Y fue muy bueno y nunca más dejé de trabajar. Y un día empecé a trabajar en un teatro, en Carlos Gardel, acá en Valentín Alcina, con un director a hacer obras de teatro. Y empecé a conducir un café concert. Así que, bueno, empecé a jugar. Ahí empecé a jugar con las pelucas, con el maquillaje. Nunca hubo una primera vez que me vi vestido de full drag porque, como soy un actor, para mí era un personaje. Después fui perfeccionando ese personaje hasta convertirlo, como te decía, de maléfica en malena. Para no cambiar tanto el nombre porque al principio seguí siendo maléfica. Hasta que fui a este personaje y utilicé el nombre de malena porque me parecía masculino, porque male era masculino. Y traté como de buscar de alguna forma algo que haga referencia a mi carácter de gigante, giganta. Era hermoso. Es un cambio, pero es un cambio total. El que me conoce, me ve de hombre y me ve de mujer. Bueno, cualquier hombre que lo transforme a ser una mujer profesionalmente con todo lo que implica el maquillaje, peluca, todo, como corresponde, es un cambio del día y la noche. Yo siempre es como que me termino viendo a mí mismo. Es como que siento que es un juego esto. Siento que detrás de todo solo hay una mujer. Detrás de todo estoy yo siempre. Está Javier Grosso. Así que como que me miro y es como que veo el juego. Lo veo como un juego, como cuando era chico. No, no, no. No siento que sea el alter ego. Es un personaje más. Sí ha utilizado recursos de Pablo. O sea, Pablo le presta ciertos recursos al personaje que a veces a Pablo le cuesta usar. Es más espontánea. Tiene... Malena tiene como una cosa más de llegar a la gente. Que no sucede con Pablo. Depende la temporada. Cuando tengo mucho laburo me pasa que a veces como que lo hago ya... Me pongo modo automático y lo hago tipo laburante. Bueno, me maquillo, me desmaquillo. Pero con el tema de la pandemia, que tuve como un año casi sin hacer show, cuando volvió un show, me puse música, me puse Miranda. Empecé a maquillarme, a jugar. Dije qué lindo, cómo extraña. ¿Ves cómo es la vida misma? Más, cuando no tenés algo lo extrañas. Y cuando lo tenés mucho te cansas. No trabajé. Fue muy duro. Fue terrible. Nunca había trabajado de otra cosa. Nunca trabajé de otra cosa que no sea actor. Entonces todo mi trabajo tenía que ver con eso. Y de golpe de un día para el otro es como... Yo siempre trato de explicarles a mis amigos que fue como que a un médico le digan... Te saco la matrícula y no podés trabajar más. Para mí fue durísimo. Durísimo. Sí, la cuarentena creo que fue para todos igual. Fue un momento que yo vivo de esto. Hace años que ya vivo. Yo digo que soy actor más allá de ser transformista. Pero el transformismo es lo que más me dio de comer. Y de golpe encontrarme con que no tenía ningún laburo. Fue como que tuve un quiebre. Y dije, ¿qué hago? ¿Me deprimo o soy resiliente? Dije, bueno, soy resiliente. Sé que tengo que cumplir y tengo que cuidarme ese día de estar descansado. De que mi cabeza esté en orden porque yo tengo que conducir o porque tengo que hacer humor. Entonces, generalmente es un día en el cual trato de no hacer mucho para estar a la noche bastante pie. Sí, es un laburo también. Salís, es viajar en el auto, viajar toda producida. En verano te cagás de calor. Llegás al lugar, estás... No, estás laburando. Estás en modo laburo. Me encanta. Tengo momentos que digo, estoy jugando con esto. Pero no deja de ser un laburo. Estoy a las corridas, estoy fijándome de llegar puntual, de que salga todo bien, cargando las cosas. Llego toda transpirada, salgo divina, llego chiche hell blue a mi casa, el pelo pegado, una cosa. Así que bueno, es de todo, pasa de todo. Es muy caro ser drag. Las medias valen 30 dólares, las pelucas valen fortuna, las bases, el maquillaje, el vestuario. En este país todo es caro porque la mayoría de las cosas que usamos son importadas. Yo conocí drag queens que se hacían un vestido con salles de leche y los cosían y estaba divino. Se hacía con cosas que encontraba en la calle. Maquillaje, te puedes maquillar con el maquillaje de tu abuela, pero te la regalo en un par de años la cara. Y cuando te encontrás laburando con eso, te das cuenta que es como todo profesional. Tienes que tener mejores herramientas. Así que bueno, hoy en día tengo base crayola, maquillaje magri. Y a poquito voy sumando cosas para cuidar la piel. No, no hay ningún... Mis vínculos lo tomaron como algo normal. Quizás en un principio, cuando empecé, era raro. Porque bueno, hace 25 años atrás era muy difícil dedicarse al transformismo como un recurso. Pero siempre vieron que yo era un actor y nada. Siento que el arte del drag sí tiene... Hay prejuicios hacia el arte, pero cada vez hay más libertad en algún punto. Creo que hay prejuicios dentro de los mismos drags, con afuera. Es como el mundo en definitiva. Es un mundo competitivo, o sea, hay. No sé específicamente cuál, pero hay. Sí, de todo tengo. Tengo una madre que prácticamente no lo sabe. Me he encontrado, porque ella es evangélica y tiene todo un tema con eso. Y bueno, yo le tocó todo. El hijo puto, transformista. Las tengo todas, mi amor. El profesor de yoga, está todo mal. Para los de la inglesa está todo mal. Así que bueno, fue una forma también de superarme y decir, basta, no tengo que buscar la aprobación de mis padres. Tengo que buscar mi aprobación. Me parece que dentro del ambiente va a haber competencia, porque es una competencia definitiva. Yo no lo tomo desde ese lado. Dentro del ambiente sí hay mucha gente que compite. A mí no me parece una competencia, a mí particularmente. En la época en que yo empecé, éramos muy pocos, entonces no competíamos, nos ayudábamos. De cualquier manera, hoy en día es como que también uno patea una baldosa y sale un puto con peluca. O sea, está lleno. Y que no tienen ni idea y se ponen una peluca y ya creen que hacen drag. Pero bueno, es la vida. Creo que todo va a lo mismo. Creo que uno tiene que trabajarlo en sí. Uno se prejuzga. Y cuando vos te superás y decís, me pongo los tacos y salgo acá en pleno Harley a las 12 de la noche con los vecinos escuchando reggaetón y enfrente y me chupa un huevo y acá estoy. Divina. Con tacos. Y ahí está. Te comes el mundo, mi amor. Porque si te pones insegura, traes lo mismo. No, no cambiaría nada de ser drag. La realidad me ha permitido vivir de lo que amo hacer como actor y me parece alucinante. Retomando una pregunta que me hiciste antes del arte del ego, Malena es la mujer que me mantiene. Paja. En verano, como dije, te cagás de calor, peluca. He estado horas y en televisión ni te digo. Estaba laburando en Pasión de Sábado también. He estado horas antes del programa, un programa que dura 6 horas y estaba en tacos, que ya estaba con los pies dormidos hasta lo último y seguía maquillada y todo. Y luego te decís, cuando te sacás todo es como que la piel te hace... Hay algo que pasó puntualmente en mi carrera que tiene que ver con una época donde hice algunas entrevistas en la televisión que de alguna forma me dio un prestigio y una fama. Participar en programas, de alguna forma nos dan cámara y nos dan popularidad y nos hacemos más conocidos y nos llama más gente para trabajar. Eso es muy importante. Yo hice una entrevista puntual con Marcela Tiner en un programa de hace mucho que se llamaba Cortesanas. Ese ratito en la televisión para mí significó un pasaje a laburar 100%. Fue realmente un cambio muy grande. Siempre está lo negativo, ¿no? No todo es luz. Pero bueno, yo voy fiel a mí mismo. Donde voy, aplico mi luz, mi energía y bueno, voy con eso. Se puede vivir, sí, sí, sí. Pero yo también tengo mis condiciones. Yo tengo una casa que no tengo que pagar alquiler. Tengo condiciones. Pero se puede, se puede, mi amor. Cuando amás lo que haces, jodés. Yo vivo del drag. Bueno, ahora en la cuarentena no. Pero he vivido y he vivido muy bien. He viajado y he conocido otros países. Y he trabajado por... Bueno, he trabajado en Madrid, he trabajado en Brasil. A pesar del idioma. Con Brasil, por supuesto. Y sí, sí, sí. Creo que... Hay que vivir de la noche, no en la noche. Primero se fue llamando drag. Todo es como que viene de afuera, ¿no? Antes se llamaba transformismo. Primero transvestismo, te decía. El travesti. Después del transformista, después de ahora es el drag. Para mí es lo mismo. Es un hombre que está vistiendo de mujer. Y después lo llevas a jugar ese juego. Lo llevas a lo laboral. Hasta el punto que vos quieras y puedas. Creo que hay que definir. Hay distintas categorías. Yo me considero un transformista. Es de la vieja escuela, de otro tipo de drag. Después, las camadas nuevas buscan una cuestión más estética. Una cuestión mucho más artística en lo estético. O en la figura. Son medio un cuadro. Yo soy más de la animación y de encontrarme con la gente desde otro lugar. El drag, puntualmente, es una técnica teatral para mí. Para exacerbar el drama, la comedia, para exacerbar una crítica. El drag es una exageración. Entonces, te permite llevar aún al extremo. Y además, la máscara, el maquillaje, la ropa, te permite llevar al extremo lo que vos quieras decir. Creo que hay que saber qué querías decir. Eso. Yo trabajo con el humor. Mi trabajo es divertir a la gente, que se rían, que pasen un buen rato, pero que también pierdan el miedo a quienes somos. ¿Qué es una profesión más? Que, bueno, que esconde, obviamente, mucho glamour, noche, pero no es que hacer un trabajo más. Las ganas o la idea es hasta dónde lo querés llevar. Y voy a lo mismo. Si lo amás y si te amás, lo llevas al máximo. ¿Por qué quieres ser drag? Sería la primer pregunta. ¿Te querés vestir de mina? Vestite de mina. ¿Quieres ser drag? Es otra cosa. Creo que hay que saber diferenciar. Es como al chabón que tiene problemas psicológicos y le dicen, anda y estudia teatro. No. No vas a solucionar nada en teatro. Teatro es una cosa. Hace teatro. Vocacionalmente puede llegar a solucionar algunos problemas, pero lo tiene que resolver en otro lado. Esto es un trabajo para mí o es una forma de expresarse. Entonces, si realmente querés expresarte, querés hacer cosas con esto, anda, metete. Pero si querés vestirte de mina, anda a meterte de mina en otro lado y no rompa las pelotas acá. Que lo empiezas a jugar en la escondida. Que juegue a escondida. Empieza a probar, a maquillarse. Bueno, jugar. Pero creo que la clave es jugar. Y de a poquito va a ir. No hay que proponerse o imponerse nada. Es hasta donde vos quieras y puedas. Me da mucho orgullo cuando la gente me llama después de tanto tiempo para volver a hacer un show a la familia. Me pasa de que me ha llamado gente que he hecho fiestas de casamiento. O que se acuerdan de mí a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Eso me llena de orgullo porque quiere decir que hice bien mi trabajo. Bueno, uno de los que más orgulloso estoy es la revista del Conurbain. Que es el fondo este que observan acá, toda esta cortina, todo. Bueno, surgió en plena pandemia cuando estábamos en plena crisis. Que dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y bueno, me contacté justo. Me contactó Gustavo Moro, que es uno de los transformistas. Por no decir, el transformista número uno de la Argentina. Me encontró por Instagram. Y empezamos a hablar. Y bueno, empecé yo a generar sketch con él. Escribir, yo vamos a escribir. Hicimos un show en plena pandemia. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? En el living de mi casa. El mundo drag no existe si no hay humor. O sea, el humor nos atraviesa como drag. Como lo que sea. Nos tiene que atravesar. Porque si no hay humor, no hay drag. Podés ser espectacular y bella. Pero tiene que tener humor para poder mostrar esa belleza. Si no, no pasa nada. Es un cuadro. Me gana el actor. No es que yo digo, soy drag. Y a partir de ahí, creo. Yo digo, yo soy actor. Yo juego. Y bueno, a partir de ahí, es como que es una consecuencia. Si tengo que poner una peluca, me la pongo. Lo que pasa es que yo tengo mucha energía femenina. Hablamos de las energías hace un rato, ¿no? Y creo que me sale mucho a través de los personajes femeninos. Y bueno, ahí creo la positivista que es Ariana. La depresiva que es Joanna. Y bueno, son personajes que salen de la vida misma. La peluca, todo lo demás, es drag. Viene para ponerle el moño, ¿no? Creo que es importantísimo diferenciar. Me parece que hay que dejarlo bien claro. Esto no es una cuestión sexual. Me parece interesante que eso se quede como claro. A veces la gente confunde trans, travesti. Nos mete transformistas o drag. Cree que me he visto de mujer porque quiero ser mina. O sea, yo no me he visto de mujer. A ver, exagero unas características de las mujeres. Busco parecerme, pero desde otro lado. Utilizo la femenidad, utilizo mi otro yo, si querés, mi parte femenina, para llegar a un lugar. Pero no tiene nada que ver. Es más, jamás tendría sexo desde mi personaje. No, nunca fue así. Nunca lo tuve. Hace 25 años que trabajo. Y he tenido algunos que se proponen y te hacen cosas. Y que yo siempre digo, imagínate si no nos lo hacen a nosotros lo que le deben hacer a las chicas. Porque a nosotros nos mandan fotos hola y fotos de... Y para mí no es nada más alejado de quién soy yo. No tiene que ver con una cuestión sexual. Tiene que ver con una exploración para el humor, para la diversión, para trabajar. Yo lo utilo para trabajar. No, no hay otra forma. Me ha pasado parejas literalmente que llegaba de laburar y me decían, ay, tenés olor a mujer. ¿Y qué querés, mi amor? Vengo de laburo que tengo olor a grasa. Así que bueno, nada. Claro, mi amor. Afritán. Y bueno, me pasó con parejas que automáticamente yo decía, chao, te dejo porque no me estás tirando la autoestima abajo. Cada vez las generaciones nuevas vienen más abiertas de mente. No me pongo en ese lugar de que está todo mal y que el mundo está mal. Yo estoy del otro lado. Es el amor a los demás. Es el amor, vamos. Por el amor ascendemos. ¡Ah! Me pueden encontrar en las redes re fácil. Arroba Malena Concha. Arroba Malena Concha. En Instagram me buscan, me siguen, que necesito seguidores. En las redes sociales, Javier Grosso, con doble S. Sé libre. La mejor enseñanza que me dejó el drag es que seas libre. Sé vos. Divertite. Si vos te divertís, la gente se divierte. De eso se trata. Si vos te divertís, la gente la está pasando bien. No pasa, no hay otra cosa. Nena, te espero, Benite.